Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Parece que entra el primero del server, ¿sabe? Pues sí, porque todavía me estás descargando en estos juegos. Me estoy pillando todas las cajas. Si puedes pillar las verdes, que a lo mejor te sale una paito mal, güey. Buah, no sale eso y madre mía, ¿eh? No sé, hay una paito en ese bus. Ya estoy dentro. Va. Yo voy a tirar camino. Al sitio de una, ¿sabes? No me voy a entretener. Bro, tengo bastante scrap. ¿Y si me llevo una tarjetilla azul para allá? Y un motopico fresco. ¿Por qué? Bro, eh... Por eso. Es que sería... Hacemos start-up picando un poco con el motopico y Petro. Y la verde la saca allí al lado, ¿vale? Exacto. Es un motopico que te haga un castillo en un momento. Oh, que reciclas todo, bro. Tengo mucho, tío. ¿No podéis venir aquí a Bandi? ¿Vamos juntos? Yo tengo 80, tío. Sí, podemos llegar con el tren un poco. Venís, venís para... Con las cirulinas. Venís de una, bro, porque tengo muchísimo, tío. Madre mía, qué peluca llevas. ¿Quieres un arco? Sí, por favor. ¿Quién me da flecha? Vaya cabeza bombilla. ¿Alguien me da flecha? Thank you. Ya está. Yo tengo pecha de piedra para hacer la casa ya, ¿eh? Ven, vámonos. Vamos picando de camino. Mira, dos tíos delante. ¿Me matamos? Ay, me tenía que haber hecho una ballesta. ¿Le dao? ¿Le dao otra vez? Bro. Joder. Cheating. Yo ni lo veo, bro. Lo veo a la derecha. ¡Ay! ¿Qué me da? A la derecha, a la derecha. ¿Y otra? Cuidado. Ah, vale. No tengo flecha. Me ha dado otra, ¿eh? ¡Uh, cómo va, bro! ¿Cómo va? Tenéis que matarlo. ¡Uh, cómo va! Lo estoy pasando, ¿eh? Está arriba, está arriba. Cristian, la matas tú. Necesito flecha. ¿Lo matáis? Muerto, muerto, muerto. Vale, lutead, lutead, chavales. ¡Uh, uh! Echarme una ballesta, tío, que no de con eso. ¡Hostia, cómo va este! ¡Uh, uh! ¿Qué tienen ellos? ¡Vámonos! Pues full inventario de piedra y madera. Escucha, se han cargado pecha gente. Tienen pecha pico y mierda. ¡Vámonos, vámonos! ¿Y el de arriba qué tiene? ¡Ciento descrado, ciento descrado! ¡Uh, vámonos! ¡Tío, cómo va! ¡Vámonos! ¡No, ve, tú! ¡Mira! ¡Ula, tarjeta verde! ¡Ya está! Tierra uno. Pillad los arcos, bro. Tierra una pa' casa. Ya no paramos, ¿eh? Lo tengo otro, tío. No paramos, ¿eh? Tiene estos huesos. No paramos. Uno aquí abajo, cerca. Uno aquí abajo, cerca. ¡Uh! Muerto. ¡Pfff! No, no, está looteado ya, pero no vea. Está bueno, perfecto. Nos han quitado el sitio, ¿no? ¿No? Hay un 2x2 con una puerta. Pues... Going deep. No, vaya, se nos valía. Vale, hay varios sitios, pero no hay que dejarlos crecer. ¡Hopia! Dios, es que han pillado. Ha pillado un sitio, el cabrón, ¿eh? ¿La ponemos al lado? Lo radiamos. Mira, cojo el caballo. No, nos hacemos el hogar si lo radiamos. No creo ni que tenga puerta. Claro, si nosotros tenemos horno y todo. Vamos a levantar rápido la base y los reideamos. ¿Te lo va a hacer justo ahí? Sí, romperme este cimiento, bro. No veo. ¿Alguien puede encender la torcha? Eh, no llego. Me hago una hoguera. No sé qué cimiento. ¿Qué cimiento es? Este de aquí. ¿O está bien? ¿Alguien puede encender? Voy, voy. Estás en la hoguera. Ey, come with the neighbors. ¿Qué dices? We make invade, sorry. ¡Cállate, niño! ¡Eño! ¡Saco la tremaleta, niño! No me ha pegado mucho. Me he quedado aquí. Me ha puesto más fuerte, creo. Me ha puesto mierda al armario. A cerrarlo. Y otra cosa. Eh, Christian, te pones muy en medio, cabrón. Ya, ya. Cuidado que creo que el martillo, porfa. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Mejora, mejora todo. Dámelo. Creo que esto está mejor ahí a todo, ¿no? Os pongo toallas, ¿vale? Tengo, tengo. Tengo yo un saco, toma. Vale. Yo tengo un saco pocho. Pero lo puedo poner fuera. Toma, Cruz, toma, toma. Póntelo. Tu saquito. Ponelo aquí bien. Yo creo que ya tiene puertas, eh. Sí, sí, tiene dos puertas de metal, cabrón. ¿De metal? Sí, sí, son dos de metal. Guau, el problema es que me he pegado tanto que no voy a poder poner los externas, tío. Esto se va a quedar sin base, no me cagamos una peta. Bro, ¿qué es eso? Bro, ¿qué es eso? ¿El qué? Linterna y de todo allí, bro, vení. 80. Alguien por fuera, la base, eh. 80. Sí, linterna y todo, bro. Están, están... Linterna y de estos mineros. Están dentro de una casa. Sí, hay una que me pasa aquí. Voy a pasar de largo con el caballo. Es grande, eh. Es grande. Es un cer gordo, es un cer gordo, loco. Están arriba, están arriba. Sí, lo veo. Me he cao pillado, tío. Sí. Es linterna de mano, bro. ¿Y yo, no tienen puerta arriba esta gente o qué? No. Me meto, me meto con el puto caballo. Y yo me meto... Le pico la cabeza, bro, con el motopico. Con el caballo subimos todos de una. No me deja el juego, tío, puto caballo de mierda. Ay, que está ahí arriba el tío. Qué miedo. Le he dado una. Pon el caballo, bro. Sí, tengo que bajarlo. Es que están las piedras, mierda. Ponle aquí, grupo. No creo que lleguemos, eh. Está muy alta la casa. En este lado, sí. Abra esta puerta. Con el culo. Quítala, quítala. La, bro. Ojalá. Quítala, quítala. ¡Quítala! ¡Quítala! No. Agáchate, agáchate. Agáchate. ¿Cuánto? Súbeme, cabrón. No puedo. ¡Muerto! ¿Quién entra? ¿Quién entra? Entra. Otro, otro. Sube aquí, cheme. Otro, otro, otro. Súbete. Hay cinco locos. Me han matado el motopico, bro. Son muchos. ¡Hostia, te los que hay! El motopico, el motopico pillado y piqué en la cabeza. ¡Hostia! Estamos muertos. Muchísimo, chaval. ¿Hamos muerto todos? Yo no. Bro, el motopico ya la da al whip eso, eh. Y el trae con el motopico. Madre mía, este es loquísimo. Bro, no me esperaba tanto. Eran cinco. Me han matado con pizza. Claro, de todas formas. No puedo hacer mucho. Bro, mira. Han pedido un air troll a Zerg. Bro, míralo cayendo. ¿Vamos? ¿Ya? Vamos, vamos. Pero no saca eso, hermano. Es que como pillen armas es GG, eh. Es que como pillen armas nos tenemos que mover. Y de hecho, de hecho, nos vamos a mover un poco, eh. Porque aquí no vamos a avanzar con estos dos lados, eh. ¡Buah, vienen muchos! ¿Cuántos son? Los veo, los veo. Están ahí. Hay uno que está medio en parado. No son buenos, eh. Tengo aquí arriba un par. Le estoy dando la vuelta. Tienes que jugar interpussy, loco. ¿Tienes valles al bueno? Tienes que tengo aquí un par. ¿Uno muerto? Encima en la casa uno. El air troll, loco. Coge el arma del air troll. Ya, hasta lo van a pillar. Son dos. Son cuatro. Pillamos su puerta. Ya, van a pillar más ya. Le he dado otra a este. Ah, va. No, 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 no. Uno muerto. Le he dado a otra a este. Muerto a este. Hay otro aquí. Muerto. Detrás, detrás. Remata a este. Vale, muertos, muertos. Ahí en la casa. Aquí, aquí hay uno, bro. El air troll es quien lo tiene. Se ha pirado uno de verde con él. Aquí lo puedo pillar. Lo puedo pillar. Me han tirado, me han tirado. ¿Me puede levantar? Le he pegado uno a este. Vestiendo para atrás. ¿Me puede levantar? Me ha tirado el otro, tío. Nada más han matado. ¿Quién se ha ido con el air troll? Me ha tirado otro por la espalda, tío. Pero ¿cuántos son? Son un montón. Pero es que es un team contra otro también, ¿eh? Nos vamos a mover un poquillo, ¿eh? De sitio. Buah, loco. Gracias solo. Bro, si puedo hacer la casa aquí a la orilla de la nuclear. Venga. A ver, este es límite, bro. Pero, ¿qué la hago? ¿En el hielo o aquí? En el hielo. En el hielo, yo creo. Está más guapo. Es más factible, yo creo. Fuf, ¿es que el hielo sabe lo que me preocupa? Pero sube los fundos, ¿viste? A la hora de hacer campón, que nos hartan con el pedrusco, bro. No, no, aquí va. No creo, ¿no? Yo creo que sí, nos hartan con el pedrusco, ¿eh? Ya está loco. Ni te rayas. No, no, lo que hay que cerrarnos es eso, para nosotros. Claro. A ver. Mientras se puede poner el armario, ¿eh? Uf. La voy a hacer aquí, no me va a entrar, ¿eh? La voy a hacer aquí. Claro. No me va a entrar. Es que lo estoy viendo que me va a tocar luego un armario con eso. No me va a entrar. A ver. Con que no te grifes la zona del monumento. ¿Madera me podéis tirar? Sí. Toma. Vale. Tengo la piedra y eso, ¿eh? Vale. Yo tengo 10k de piedra también. Pues métele martillo ya a todo. No tengo el martillo. 44 de carne, ¿sabes? Es que no me fío, bro, del meterme en el hielo y que luego no nos quepa. El que tenga martillo... Yo, 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 toma. Ahí tiene. Armario. ¿Había hecho armario? Aquí está el armario. Esto demuele. No, debajo de aquí, debajo de aquí el armario. No lo mejores. Aquí dentro. Ahí está. Está bien, está bien, está bien. A ver. Oye, las paredes están un poco de revés, ¿no? Espera, es que estoy haciendo un truco. Claro, ya no me deja volestar el armario. Meto el armario. Es que es un... Mejor el cimiento este, bro. Uy, no me deja. No tengo. Ah, sí me deja. Ahí tiene, señor, el armario. ¿Qué pasa? Ah, que está el palo ese. Dale huerta a la pared esa, ¿no, bro? Sí, sí, es que tengo que rotar. Se ha rotado. Se ha rotado. Se ha rotado. Nueva casa, nueva vida, nueva zona. O sea, no era tanta piedra ni nada, sí. Yo quiero, yo quiero comida. Hostia, la caja que me deja ahí atrás. Hostia, caja verde. Ah, ayuda, ayuda, ayuda. Voy, voy, voy. Aguanta, bro. Ah, te vi. Una doble. Tienes una bala, seguro. Me ha matado, me ha matado, chavales. Vení, me ha matado, ¿eh? Estoy en frente. Estoy en frente. Tiene, tiene de Divi. He dado mocha. Buena. Qué buena. Se va para atrás. Alguno que venga a levantarme, Guille, tú venga a levantarme. ¿Muerto? Claro, está muerto, está muerto. Buah, tenemos Divi, qué grande. Comido todo el lado. Todavía tiene cinco goles de galdad, cuidado. Uff. Buena, buena. Oh, se ha hecho la tarjeta. ¿Sí? Vámonos, vámonos, vámonos. Pa' casa, pa' casa, nos disparan. Arriba izquierda, arriba izquierda. Ciento, ciento discuenta. Es solo uno, es solo uno. ¿Fracases? Vámonos, vámonos. ¿Qué llevaba aquí, mi compa? Y la doble. Yo me quiero traer los hornos ya, tío. No, mucho. ¿Vamos ahí? Vamos, vamos. Sí, sí. Vamos ahí. Plan, vamos. Dejo la doble aquí, eh. Vamos, nos aprendemos las Divi y nos vamos a la Petro con Divi. Ahí se pilla una pipa, seguro. Una pena, se me ha tirado. Me voy a quedar sin tela, hermano. Te hago 40, hermano. Pues dame un poco más para el globo, que lo ponga full vida, tío. 20. Vamos a ver, ya hay que ganar. ¿Cómo va la Ferg? Bro, esos... Como me sacan el a Petro 12-4 y a ver dónde van a ir. 12-4, lanza Kiko y Sai Kiko. Eso nos tiene que salir. Para meter los 12-4 y explotarlos dentro. Pero si vamos a morir. Bro, voy a empezar a dar mocha, eh, Cruz. Por eso yo que no están ni están. Sí, 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 sí está, le está dando con el alt. Sí está. Bro, que nos vamos a ir a la mierda, para... Bro, 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 bro. Bro, que nos estamos desviando, eh. Parad, parad, parad. Estános quietos, estános quietos. Que no hay low. Va perfecto. Vale, ahora, no, ahora cruza los dedos. Calculando aquí el gradiente idiobático seco y todo ello. ¿Eh? Hay que se cae. Que no ve lo postre. ¡Échate, échate! Yo pa' agua. ¿Pa' dónde me meto, aquí? A ver. ¡Nos vamos, al agua! ¡Al agua! ¡Al baño, que sí, baño! ¡Al agua, vamos! ¡Hostia! Ahí, yo lo tanqueo. ¡Uuuuuh! Lo puede encender, si no lo puede. ¡No! ¡Joder, puta! ¡F, F, F, F! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, vos! ¡No lo apagueis! ¡No lo apagueis! ¡Saltad, saltad! ¡A la barandilla, saltad! ¡Saltad! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Subí, subí, vienen muchos bots! ¡Dios! ¡Estoy muerto! ¡Yo me muerto! ¡Estoy atrás de la... ¡Del gilipada! ¿Habéis muerto todos? ¡No! ¡Yo no! ¡Yo sí! ¡Yo estoy atrás del gilipada! ¡Aquí no me ven! ¡Estoy muerto! ¡Hola! ¡Muévete, muévete! ¡Ah! ¡Se ha quedado buggeado! ¡No te muevas! ¡Cuántos vidas estás, el que está en la esquina esa! ¡36! ¡Yo estoy en lo de la chimenea esta! ¡Sayo, Sayo, Sayo! ¡Vale! ¡No, Sayo no está aquí muerto! ¡No, es que había dos! ¿Quién quedamos vivos? ¿Los tres, no? ¡Sí! ¡Solo ha muerto el pelito! ¡Venga, me entiendo ando! ¡Flipas! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Voy! ¡Que viene! ¡Que trae! ¡Cúrate primero! ¡Jeringa, loco! ¡Estoy pillando jeringa! ¡Chavales, los mandos te peguen, ¿vale? ¡Pues! ¡Buro, bro, bro! ¡Me están subiendo todo! ¡Me está dando sin verme, tío! ¡Necesito ayuda aquí, eh! ¡Tírate por un lado! ¡Halto eso! ¡Más tirado! ¡Dentro! ¡Joder, macho! ¡Muerto, esto muerto! ¡Yo estoy en mitad de vida! ¡Está muy tocado, eh! ¡A la derecha! ¡De dentro da igual! ¡Cuidado que hay uno de dentro! ¡Vale, vino otro al fondo, eh! ¡Otro al fondo! ¡Que no te vea! ¡Vale, viene, viene, viene ya! ¡Vaya diez de vida! ¡No pasa nada, no te mato! ¿Necesitas más cosas? ¡Sí, de todo! ¡Son dos, eh! ¡Son dos dentro! ¡Son dos dentro! ¡No me quedan clavos, eh! ¡Sí, toma! ¡Uno, uno! ¡No, no tenia jeringa, eh! ¡Viene cuatro clavos, eh! ¡Viene! ¡Tiene los clavos en el suelo! ¡30 de vida! ¿Dónde están los clavos? ¡Tiene que estar en el suelo, tío! ¡No te ha dado algo o algo! ¡No, no le doy! ¡No le doy! ¡Morimos juntos! ¿Está matado? ¡No! ¡Estoy detrás de la mierda esta! ¡Me cudo! ¡Mucha, mucha! ¡Dose de vida! ¡Me va a matar, eh! ¡Dose de vida! ¡Me ha matado! ¡Queda otro! ¡A la chao! ¡Diez de vida! ¿Han muerto full? Sí, he muerto full. ¡Me viene! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto, bro! A ver si me levanto, pero qué va. ¡Otro globo! ¡Vaya! ¡Me ha rematado! ¡Hay que volver, eh, bro! ¡Tarjeta! ¡Efe, tío! Yo el problema es que si llego a la Petro y todo el rollo, es... ...que solo no me puedo hacer los bostochos. El bost de abajo está, eh. Uno, dos, tres... Han respawnado a todos los bostos, bro. No pasa nada, mientras están las cosas ahí. Si llegamos en barca, tío, los podemos matar, tío. Yo voy a lutear mi cuerpo a las tarjetas. Que seguramente cae el agua. Nos vamos de una para allá nosotros andando. A la orilla. Si no, es que anda por la orilla nos recoge. Tengo las tarjetas. Tienes que mirar el cuerpo, mirar. Lo malo es que no tenemos... ...falar. Hace una balleta, ¿no? Eh, bro, hay pa' balleta. Tengo... Tengo arco. Madre mía, que mucha tiene, Guille, por Dios. Pero qué hacéis, bro? Que parecís pollos picando. Ajá. Ya, saca del cuchillo bosco. Ay, sí, que me gusta. Ay, sí. Eh, 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 hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? De una, de una, de una, por ellos. Para adelante, para adelante. Que tenga miedo. Pues tiene miedo. Vete, vete, semi, vete, vete. Oh, oh, tíra, de una, de una, tíra, de una. ¡Tíra, de una, bro, uno! ¡Humbo huevo! Vete, no, quédate. Hazte una ombra de mí. Está aquí arriba, está aquí arriba, lo veo. ¿Dónde es aquí arriba? Aquí arriba, justo encima, en la planta de arriba. Lo veo, eh. Son dos. ¿Quién se ha tirado? ¿Quién? Sube, sube. Vale. O lo tengo ahí, lo tengo ahí, eh. Bro, si lo usamos los tres, le metemos mocha, eh. Veo aquí al de, al de lobo. Está ahí arriba. El de hazmat está aquí, eh. ¿Dónde es aquí? No sé, bro. Aquí se... ¿Dónde está el lobo? Están justo en la roya. Están todos encima, están todos encima. Son dos, nomás, ¿no? Me he caído, me he caído, me he caído. Son dos, son dos. Bustearme. Bustearle. Eh, asoma. Mocha. Mocha, lo usamos por este. A por este, por este. El de hazmat. Le he pegado a otra, le he pegado a otra. El de lobo. Me ha tirado, me ha tirado. Asoma, asoma. Me ha rematado. Tira, se ha tirado, se ha tirado. Me, me, me ha tirado a mí, bro. Se ha tirado para nada, bro. Se ha tirado para abajo. ¿Me levantáis? Sí, está abajo. Te levanto, Carly. ¿Ahora está abajo? Te viene, te viene. Lo tiene un tiro, eh. Ah, fuck. Bro. ¿Hay muerto todo? Me ha rematado. ¿Dónde? En mi cuerpo, ahí, en el contenedor rojo. Al subir la escalera de mano. Ahí llevamos a estar todos juntos y los matamos, eh. Este coñazo tiene el aguatardo 15 putos altos en subirme a la tubería de los cojones. Ah, hemos sacado otra tarjeta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!